Y nos vemos pa' llano, un beso muy grande a nuestros hermanos y para Sabrina, mi nieta adorada que llanera. Cuando estoy pensando en ti, se despide la alegría, se aproxima la tristeza, penas y melancolías, el corazón se adhiata, me dice que es culpa y de que todo lo que ha pasado fue una mala travesía, que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras y debo nadar muy fuerte, si quiero alcanzar la orilla, que siempre en tu laberinto fue la entrada en la salida, todo tiene su principio, pero yo no lo sabía, si los luceros brillaban y las rosas florecían, si la luna te guardaba presiones que tú me hacías, el viento corrió muy en contra, las piedras se interporían y hasta el mismo ruiseñor, un día canto y adorno mi fantasía, con sus labios de beso me lleno de hechicería, y es tan difícil quitarte el pensamiento que mala suerte la mía, te quieren tanto mis ojos que hasta con las sombras se miran y es por eso que te quiero, que no niego, que te amo todavía. ¡Váyale! 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 ¡Váyale, Jorjito, en el llaro! ¡Váyale! 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 A mis hermanos llaneros del alma, cuidemos las mascotitas, llevamosles comidita y agua siempre en cualquier parte del mundo, necesitamos todos estar así, de pelo en pecho y fuerte con la voz, ¡Hílice! ¡Váyale! 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 ¡Váyale!